Buenos días muchachos, con mi compañero Toli, le presentaremos a continuación Roma Imperialista y la Edad Media Vista desde lo social, cultural, y lo deportivo. Y con ustedes nuestros reporteros, Esteban, Asderual, Gerardo, Daniel, David, y Alison, los cuales han recopilado información, de esta época trascendental en la historia del mundo. Asderual dará una introducción breve al tema de Roma, David nos hablará sobre el Coliseo Romano y sus dimensiones, y Esteban nos contará que celebraba en este Coliseo. Daniel nos dirá que fue la Edad Media, Alison sobre la historia del deporte y el libro Juegos 20, Gerardo dirá todo de la mujer y sobre la plebe.